Música Música Nos encontramos muy cerca del Palacio Municipal aquí en la capital potosina y este es el reporte que damos para Diario Informativo de Comunicadores Potosinos. Este lunes, 19 horas, un poquito pasadita, el señor Javier Nava Palacios rindió protesta para ser nuevo alcalde. Al inicio de su intervención, bueno, pues agradeció a su abuelo Salvador Nava, a Concepción Guadalupe Nava Calvillo por apoyarlo en su carrera política. Nos pudimos dar cuenta que asistieron a este acto público aquí en la Plaza de Armas es Sonia Mendoza, el gobernador constitucional del Estado, Juan Manuel Carreras López, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Paulo Almazán Cue, y ex gobernadores y ex alcaldes de la capital potosina, por ahí reconocimos a Horacio Sánchez Funzueta, entre otros. Y también a esta toma de protesta asistieron a de Nava Palacios, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, también por ahí vimos a Emilio Álvarez y Casa, Fernando Belauzarán, a Fausto Ramírez, y la diputada independiente Lucía Rojas, y los ex alcaldes Guillermo Pisuto, Mario Lear, Alejandro Zapata, Octavio Pedrosa, y por aquí pues no podía faltar también el ex gobernador Marcelo de los Santos, de extracción panista, y Teófilo Torres Corzo. Reportó para Diario Comunicadores Potosinos, Pablo García, y también te recuerdo en los diferentes portales para que puedas consultar la nota completa, en nuestra página www.comunicadorespotosinos.com, en nuestro Facebook Comunicadores Potosinos, nuestro Twitter Comunicadores Potosinos, y el portal de videos YouTube también como Comunicadores Potosinos. Muy buen día, buena noche, o buena tarde, sea el momento en el que consultes esta nota. Y desde luego agradezco a mi familia por caminar conmigo, por darme valor y alegría, por ser una gran inspiración, gracias por su amor, gracias por su fortaleza y apoyo. ser la enorme responsabilidad que asumo y que asumimos, por lo que significa estar frente a ustedes, tomando protesta hoy como presidente municipal de San Luis, como resultado del esfuerzo, la lucha y la convicción de las y los potosinos por vivir con dignidad. Hemos vivido días difíciles. Muchas familias potosinas se han sentido amenazadas en su seguridad. No obstante, nunca cedieron al ambiente hostil y se mantuvieron de pie. Se unieron, se organizaron y levantaron su voz para decir basta. Venimos de un triunfo electoral con un amplio margen de victoria que demuestra la capacidad de las mujeres y hombres de nuestro municipio de superar el cansancio, el temor y la apatía para defender su dignidad, como ayer, como siempre. San Luis Potosí es un municipio que ahí está en el mapa de la globalización, lo que multiplica oportunidades y desafíos. Tenemos que poner a tiempo el reloj de los temas fundamentales como son el respeto irrestricto a los derechos humanos para todas y todos, incluyendo a los migrantes que cruzan nuestro territorio. La posteridad, la prosperidad y la justicia incluyentes cuyo centro de gravedad sea la igualdad social. El mejor camino que tenemos para edificar la paz es el que se sostiene en la generosidad, en el apoyo solidario, en el cuidado del medio ambiente, en el amor al municipio y su gente. En pocas palabras, la humanización hospitalaria de la vida en la ciudad. No más esclavitud del clientelismo electoral, sí a la libertad creativa de organizaciones y ciudadanas.